Y si hace eso ya, la Marcha de los Enfermos, de Ricardo Soto. Digamos que a él también le dio una vía para poder ayudar a los enfermos de hoy y los que vendrán, decía. Por medicamentos que son tremendamente caros. Muy caros, por ejemplo, yo tomaba una pastilla para vomitar menos. Disculpen que llegue la palabra. Pero costaba 15 mil pesos cada pastilla. Cada pastilla y necesitaba tomar... Muchas, para comprar la caja era, no sé, 200 mil, no sé, me acuerdo. Y es imposible. Y así, no sé, operación... Bueno, cada quimio son extremadamente caras. Van desde los 800 mil. Deberían los precios, pero... Pero, por ejemplo, yo me hice 36 quimioterapias. 36. Si no me equivoco, claro. O un poco más. Y hay gente que se hace por años quimioterapia. Es imposible costear estos tratamientos. ¿Fuiste a la Marcha? No, no pude ir. No, no pude ir. Carola, ¿tú fuiste a la Marcha? Sí. Sí, fui. Hay una propuesta ahí, bueno, la que incluso por la que se pronunció uno de los candidatos presidenciales, Velasco, decía ayer que era partidario de crear un fondo nacional de medicamento. De medicamento. ¿Le tienen fe a las propuestas que vienen desde el ámbito público? Es que no hay una propuesta concreta. Los medicamentos no son la única solución. El Estado tiene que financiar y tiene que desviar recursos. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer, que con el terremoto se cayó, que no da abasto para recibir a tanta gente. Por ejemplo, tuvo que inventar a la Fundación In Cáncer, con la cual yo trabajo. Está lleno de fundaciones que inventan, las crean personas que tuvieron hijos con cáncer para recibir a niños que vienen de regiones, hacerse los tratamientos en los hospitales de Santiago. Es absolutamente absurdo que el Estado no se haga cargo de la gente que tiene cáncer. Es una enfermedad muy cara. Francisco, sí coincide contigo que nos está escribiendo Carola, si nos está escuchando ahí, ¿cierto? Dice, ¿por qué no dan gratis el tratamiento para el cáncer para todos? Dice Francisco. En este momento el auge cubre cuatro tipos de cáncer. Debería cubrirlos todos, por completo. Es una enfermedad extremadamente cara, es absurdo. Y no existe ninguna política de Estado para los enfermos de cáncer. Y todas las personas, todos nosotros conocemos a alguien que tiene cáncer. Todos tenemos un pariente, un amigo, un conocido que tiene cáncer y una enfermedad que no discrimina. Los pobres tienen cáncer, los ricos tienen cáncer y se enferman igual y tienen que tomar los mismos remedios. La diferencia está en que los que tienen dinero pueden costear los tratamientos caros, pero la gente pobre, que es la que más se enferma de cáncer, no puede costear esto. Y tiene que ser una política de Estado. Y yo, Álvaro, en mi caso, que es una enfermedad país, ya el cáncer de mamá. El cáncer de mamá, sí. Están muriendo cuatro mujeres diarios por cáncer de mamá. Yo he tenido el privilegio de estar en el auge y sí funciona en esta enfermedad. Y funciona bastante bien. Yo estoy, yo me atiendo en el Hospital San Borja. Entonces sería maravilloso que esto fuera para todo, como dice Pedro. Gracias. Gracias.